En el caso de Johann Grander, últimamente se han acumulado las pistas para demostrar que el agua revitalizada es algo más que un credo. En realidad también hay pruebas. Proceden de un reputado instituto de la Universidad Técnica de Gras, en Austria. En este lugar se han cogido aguas de distintas fuentes. Se han analizado según los estándares científicos y se han comparado con el agua de Grander. Los resultados demuestran que no hay ninguna diferencia, salvo una única excepción, que es completamente sensacional. El proceso de revitalización aparentemente ha conseguido que en el agua de Grander se reduzca la tensión superficial hasta un 17% en comparación con el resto de las aguas analizadas, sin tener en cuenta la temperatura. El director del instituto no tiene ninguna duda sobre las explicaciones físicas y químicas de este fenómeno. Desde que publicó su informe, se ha visto abrumado por las preguntas, además de por los ataques de sus colegas. Me gustaría aferrarme a mi principio de que creo en algo que se puede medir. Rechazaría categóricamente todo lo demás. Tengo demasiado de tecnólogo como para jugarme el cuello. Muchos de los efectos del agua revitalizada siguen siendo un misterio. Pero tenemos la obligación de volver a pensar sobre el tema. Tendré que volver a bautizar a los niños, porque de repente tengo un agua que se llama agua, y otra que, aunque también se llama agua, es activa, entre paréntesis. Todos conocemos el agua como H2O, y eso es todo, por lo que significa que tendremos que incorporar un nuevo concepto. Básicamente, la idea de que el agua tenga una memoria ha atormentado a la ciencia durante siglos. Sobre todo con las lecciones de homeopatía, que se basan en la suposición de que el agua es capaz de recordar ciertos agentes activos. La medicina homeopática está tan reducida que estadísticamente ninguna dosis individual puede contener una molécula de un agente activo solitario. No obstante, el efecto curativo de este agente parece retenerse, porque el agua lo recuerda. En Alemania, sólo unos 400 doctores tratan y curan con medicinas producidas con la potencia de este efecto de la memoria. Lo que, según la física, no debería existir en realidad. Todos los intentos actuales para demostrar este fenómeno han terminado en un desastre. Científicamente, es muy difícil entender, si no imposible, por lo que sabemos hasta ahora, cómo algo tan iluso puede tener efecto y todavía hay que ver algún indicio creíble que supere las pruebas para ver que funciona. Por lo que, en este sentido, yo soy muy escéptico. A los animales se les contempla con menos recelo en cuanto a los efectos pseudocientíficos. La medicina homeopática también funciona con animales, a los que no les preocupan las discursiones científicas. Tampoco a sus dueños, que después de todo son los que pagan por el tratamiento y a los que no les afectan estas discursiones. Si el tratamiento homeopático de sus queridas mascotas no funcionara, esta rama de la medicina habría fracasado hace tiempo. El veterinario austríaco, Peter Nafel, se especializó en homeopatía hace 10 años, con un éxito constante. Muchos animales, a los que sus dueños ya daban por perdidos, se han recuperado con este tratamiento. Y se ha confirmado en incontables estudios, pero que están de más con la práctica. No me importa si se puede demostrar o no científicamente, mi única preocupación es si funciona. Y a diario, con mi experiencia, puedo confirmar el éxito. Por lo que demostrar científicamente la homeopatía no me parece tan importante. Mi consejo es que no se crea en esto, porque si se observa el comportamiento del agua y todo lo que sabemos del comportamiento molecular de la misma, es muy difícil ver cómo el agua puede tener memoria sin sustancias disueltas. Por lo que mi consejo es no creer en ello. Entonces, ¿cómo se debe comportar el ciudadano de a pie en esta tierra de nadie entre la fe y la ciencia? ¿Debe ignorar todo lo que la ciencia considera una tontería? Esto resultaría muy difícil para algunos, como por ejemplo en este pueblecito de San Marén, en los Alpes, donde las campanas anuncian un misterio físico. Antes de la restauración, esta iglesia de 900 años estaba cubierta de una humedad creciente. Tanta humedad que la arenisca de sus paredes se enmoecía gradualmente. En realidad se podría decir que las paredes estaban verdaderamente empapadas de agua. Hoy no queda ni rastro de ello. Hace tan solo unos años se celebraba la misa con un 90% de humedad. Hoy en día la iglesia está tan seca como una fábrica de cajas de cartón. La responsable del milagro es una aplicación indefinida que funciona sin electricidad y que según su creador atrae una energía que no se menciona en los libros de física. Se trata de una construcción bastante absurda que, no obstante, ha reducido sin duda la humedad de la iglesia en un tercio en el espacio de unos pocos meses. No soy ningún entusiasta de la era moderna ni un experto en física. Es decir, me temo que soy un profano en los dos aspectos. Pero es evidente que se ha demostrado que hay muchas cosas que la física y la medicina convencional no pueden aclarar. Y hay más cosas entre el cielo y la tierra que podemos pesar y medir y, por tanto, determinar. Por lo que creo que nadie tiene el monopolio a este respecto y que puede haber más de un camino para abordar el tema. Si seguimos la pista de este invento llamativo, llegamos rápidamente al venerable monasterio de Cluster Neuburg, cerca de Viena. Aquí también han tenido que luchar durante mucho tiempo contra la humedad de las paredes y, más concretamente, en un sótano muy antiguo convertido en vinoteca. Hoy, la única humedad de la vinoteca de Cluster Neuburg es el vino. Las paredes están secas y, de nuevo, colgado muy bien disimulado del techo, nos encontramos con un dispositivo misterioso. Era mucho más barato que los otros métodos y, sin embargo, se desconfió mucho de él durante algún tiempo. Perforamos las paredes y probamos todo lo que había en ellas y demás y funciona. Estoy convencido de que funciona. Como resultado del éxito que tuvimos aquí, que, después de todo, es palpable, se superaron todas las pruebas de humedad. Utilizamos el mismo método en otros tres proyectos y también funcionó. Aparentemente, el dispositivo puede manipular la humedad de tal forma que la hace retroceder a la tierra. ¿Cómo explica este fenómeno su inventor? Así que aquí tenemos un generador nuevo construido dentro de un barril de vino y protegido por él. Básicamente, el generador está formado por una antena que recibe la energía de la Tierra. La energía entrante se polariza y pasa por la unidad transmisora en la cual la supuesta energía cósmica fluye desde arriba y potencia el sistema completo. Científico o no, Wilhelm Mohorn ha vendido ya 26.000 dispositivos y apunta a un conjunto de clientes exclusivos y contentos con él. ¿También hay algo por ahí con lo que nuestros libros de texto siempre soñaron? Los nuevos efectos milagrosos desatan la euforia de los participantes y por tanto la ceguera cuando se les plantean inconvenientes. En estos casos, es recomendable aceptar el fracaso honradamente. Encontramos un ejemplo para que la gente se despliega.